Buenas tardes amigos televidentes, muchas gracias por su fiel sintonía, el canal 98, el canal de la asamblea nacional y por supuesto bienvenido y muchas gracias por sintonizar su programa prevenir es salud un programa donde conversamos sobre las diferentes temáticas de salud diferentes enfermedades o padecimientos que afectan a la población tanto a la niñez a los adolescentes a los jóvenes a los adultos y por supuesto a nuestros adultos mayores el día de hoy vamos a estar hablando sobre el trastorno de la vesícula biliar para ello hemos invitado al doctor Gabriel Ruiz quien es cirujano laparoscópico y cirujano general del hospital Manolo Morales Peralta. Muchas gracias doctor, mucho gusto. Buenos días, muchas gracias Miguel por la invitación, estamos a tu servicio. Este es un tema muy frecuente o una enfermedad muy frecuente que afecta a la población nicaragüense. A nivel global la vesícula biliar los trastornos de la vesícula biliar tienen un pico de incidencia muy alto principalmente cuando nos enfocamos en lo que corresponde a la litiasis vesicular o colilitiasis en referencia a los cálculos de la vesícula biliar de hecho la colilitiasis es la principal causa o motivo de cirugía lectiva a nivel mundial incluyendo Nicaragua. He estado en varias jornadas de operación quirúrgica que ustedes realizan en el hospital Manolo Morales y generalmente son personas adultas, no afecta a jóvenes, no afecta a niños, solo es un público adulto. Bueno, con esto de la colilitiasis podemos decir que puede afectar a cualquiera, desde niños hasta personas mayores, pero tiene un pico de incidencia principal en aquellas personas entre 40 a 50 años, siendo el sexo más frecuente pues el sexo femenino. Así es. ¿Por qué se presenta mayoritariamente en este grupo de edad, doctor? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el paso de los años, ¿verdad? Que uno ya va más para entrando en edad y los órganos obviamente ya no son los mismos que antes. ¿Tiene que ver con eso, con el estilo de vida también, con la alimentación? ¿Qué factores inciden? Influyen muchos factores, principalmente el tipo de alimentación que nosotros consumimos, influyen factores hormonales en el caso de la mujer, se supone que la mujer por el efecto de los estrógenos tiene una predilección mayor a desarrollar este tipo de enfermedades por el efecto que hace el estrógeno sobre la pared de la vesícula. Además se supone que a medida que avanza la edad, la liquidez, por así decirlo, el estado líquido de la vesícula tiende a espesarse aún más y eso predispone a desarrollar cálculos en la vesícula. Precisamente, esta era la primera pregunta que le íbamos a hacer, pero ¿cuál es la función? No está de más hacerla ya después. ¿Cuál es la función que juega la vesícula dentro de nuestro organismo? La vesícula biliar es una estructura en forma de saco, algunos le dicen en forma de pera. Ella tiene una función principalmente de reservorio. El hígado se encarga de producir la bilis. La bilis es un líquido que permite degradar algunos de los alimentos, principalmente aquellos alimentos que contienen lípidos o grasas. Esto escinde la estructura de la molécula de grasa y facilita la digestión más adelante en el intestino. La vesícula lo que hace es guardar el líquido biliar para que al momento de comer nosotros podamos expulsar la cantidad de bilis necesaria para escindir estas moléculas de grasa. Esto tiene que ver, doctor, también con aquellas personas que no acostumbran. Las personas que llegan a padecer los trastornos de la vesícula biliar tienen que ver con aquellas personas que alteran sus tiempos de comida. Puede ser también un factor o una causa de padecer de esto. Aquellas personas que, por ejemplo, comen a las dos de la tarde, almuerzan tarde o desayunan tarde o andan masticando. Porque también desde chiquitos nosotros sabemos que comer chicle puede ser contraproducente para nuestro organismo porque el cerebro o la boca engaña a nuestro cerebro y los líquidos se desprenden cuando estamos masticando. Sí, tiene algo que ver con, principalmente creo yo, con el tipo de alimento. Mientras más alimentos ricos en colesterol o ricos en cálcio ingiramos, esto va a provocar que exista una predisposición mayor a desarrollar un espesamiento de la bilis y con esto la formación de cálculos biliares. Pero sí, tenés razón. Tiene que ver también con el momento en que nosotros nos alimentamos. El ayuno prolongado se ha visto como un factor de riesgo para desarrollar colilitiasis. Aquellos pacientes que, por ejemplo, fueron operados o pacientes encamados que no se alimentan regularmente, tienen una pérdida de peso considerable y esto va, conlleva a que los cálculos de colesterol, perdón, se vayan desarrollando con más frecuencia. Aquellas personas desganadas, me imagino, los niños que no comen los puede afectar, obviamente. Que están comiendo poco, que incluso no comen. Ahorita con la entrada a clase, acordémonos que hay niños que no desayunan porque se levantan tarde, se bañan tarde y quizá la mamá porque tiene que ir a trabajar, el papá porque tiene que ir a trabajar, no da el alimento adecuado necesario en el desayuno para que el niño se vaya bien a recibir su clase. Entonces, siendo honestos, la incidencia de colilitiasis en niños todavía es baja. Es baja. Pero sí podemos decir que el efecto sumatorio entre el tipo de alimentación y los desbalances en la hora de alimentación influyen de alguna manera más adelante en el desarrollo de las piedras en la vesícula. Claro, eso se va a desarrollar después que el niño... Recordemos que también en nuestra sociedad existe ya una tendencia a occidentalizar la alimentación. Esto quiere decir que, por ejemplo, consumimos muchos hot dogs, muchas hamburguesas, mucha comida rápida. Mucha comida rápida, exactamente, y eso influye mucho en el desarrollo de cálculos biliares. Ya. Ahora, también existen factores de riesgo, doctor, aparte de todas las cosas externas que pueden ser causantes del trastorno de la vesícula biliar, personas que están predispuestas a desarrollar esta enfermedad o este trastorno en el transcurso de la vida. Sí. Dentro de los que podemos mencionar que tienen mucha relevancia, las mujeres tienen más riesgo de desarrollar colilitiasis. Las personas de edades superiores a los 40 años es muy frecuente la colilitiasis. Las personas con sobrepeso u obesas tienen mayor probabilidad de desarrollar colilitiasis. Aquellas personas, esto que es muy frecuente en este tiempo, que quieren perder peso muy rápidamente, eso es un factor de riesgo también para desarrollar colilitiasis. Hay enfermedades específicas que se asocian a la aparición de colilitiasis, por ejemplo, la anemia drepanocítica, por ejemplo, los pacientes que sufren cáncer, los pacientes que son operados de la vía intestinal, por ejemplo, que se les realizó una extracción del estómago o se trabajó el páncreas, son pacientes que muy probablemente pueden desarrollar colilitiasis. Sí, sí. Hay medicamentos que tienen mucha relación también con la aparición de colilitiasis, como por ejemplo algunos antibióticos, el ejemplo más claro puede ser creo yo la ceftriaxona, alimentos o medicamentos, perdón, como los estrógenos, que son las pastillas anticonceptivas que consumen algunas mujeres para planificar, o las inyecciones anticonceptivas también tienen relación con la aparición de colilitiasis. Interesante eso, pero es un número muy significativo de las personas que usan. Podríamos decir que el vínculo sí es importante, recordemos que la mayoría de casos, te hablo de un 60% de personas que padecen colilitiasis son mujeres, de este grupo la mayoría, un 90% son mujeres en edad fértil todavía, entonces es un grupo de mujeres importante. Porque esto que estamos diciendo ya quizás algunas mujeres que nos están viendo van a dejar de planificar y van a dejar de tomar sus anticonceptivos. Con esto pues no quiero decir que dejen de planificar, obviamente los beneficios de la planificación familiar han demostrado pues una importancia necesaria pues para evitar algunas inconformidades en nuestro entorno social, pero sí hay un vínculo relacionado a la aparición de colilitiasis. No, y además tienen la otra opción porque está la planificación natural, aquella de saber manejar los ciclos menstruales y los ciclos fértiles dentro del periodo de un mes, si están pensando ahora en que esto puede ser causante de los trastornos de la vesícula biliar. Otra cosa muy interesante también que usted dijo, es que aquellas personas que están dejando de que quieren bajar de peso de la noche a la mañana, o sea, eso me imagino que tiene que ver con la incinencia de comer y dejar hasta de vomitar. Así es, esto de la pérdida de peso se relaciona porque recordemos que nosotros tenemos una grasa corporal, sobre todo aquellas personas con sobrepeso u obesidad y a medida que vamos perdiendo peso nuestro cuerpo empieza a consumir esa grasa, esa grasa se empieza a liberar moléculas de colesterol, moléculas de ácido graso, cuya vía de drenaje suele ser la bilis. Entonces, al aumentar la cantidad de colesterol o el sustrato primario para poder producir bilis, obviamente eso va provocando que el colesterol se sature. Al saturarse, esto predispone, vuelvo a decirlo, a desarrollar cálculos de colesterol y obviamente pues la persona va luego a andar con dolor y molestias relacionadas a eso. La bilis es aquel, este, amarillito, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Color amarillento? ¿Color amarillento o amarillo verdoso o verdoso, dependiendo de algunas características? Hay personas que refieren, por ejemplo, popularmente, hecho la bilis. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando eso tiene que ver con el trastorno de la vesícula biliar? ¿O no? Pues no necesariamente. Recordemos que cuando nosotros vomitamos, eliminamos material lo más cerca, por así decirlo, que está en nuestra vía digestiva, los elementos que hay en el estómago y principalmente el duodeno. Recordemos que la bilis es drenada hacia el duodeno. Si nosotros, por ejemplo, vomitamos algo recién comido, es muy probable que también vomitemos un poco de bilis. Ah, ya es interesante. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ir hablando más de este interesante tema. Usted no le cambia de canal, amigos televidentes. Hoy estamos hablando sobre los trastornos de la vesícula biliar, un trastorno muy frecuente en Nicaragua, principalmente en las mujeres, que tiene que ver con el uso de anticonceptivos, pero que vamos a estar hablando más cuando regresemos de las siguientes pausas. Usted no le cambia y ya regresamos. 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 forma virtual aparecemos como Asamblea TVNIC. Buscando en el buscador de YouTube, usted podrá encontrar este y anteriores programas. Así que los invitamos a que si se perdió este programa, usted lo pueda ver, si se perdió completamente, pues usted lo pueda ver en esta plataforma de YouTube, Asamblea TVNIC. Hoy estamos hablando sobre el trastorno de la vesícula biliar, un trastorno muy frecuente en nuestra Nicaragua que se presenta por obesidad. Puede ser también el consumo o consumo de comida grasosa, así también como también el uso de anticonceptivos, pero en una menor tamaño. Tenemos como invitado al doctor Gabriel Ruiz, quien es médico general, o perdón, cirujano general del hospital Manolo Morales. Así es. Bueno, quería hacer la salvedad porque tal vez algunos televidentes no nos interpretan bien. Sí, sí, sí. Los anticonceptivos orales se han visto asociados a la aparición de colilitiasis, pero recordemos que no todas las pacientes que utilizan anticonceptivos orales, en particular aquellos con estrógeno, van a desarrollar colilitiasis, pero sí existe un vínculo, como decíamos, entre colilitiasis y estrógenos. Así es. Ahora doctor, hablemos de los síntomas. Ya en la primera parte del programa hablábamos de los factores de riesgo. Así es. ¿Cuáles son los síntomas que las personas deberían de poner ojo y mucho cuidado que nos indiquen que estamos ante un trastorno de la vesícula biliar? Ok, es importante entender que la colilitiasis es una enfermedad que se puede manifestar de mucha forma. Hay un grupo de pacientes que pueden no presentar síntomas y tener la enfermedad activa. Hay otro grupo de pacientes que manifiestan síntomas usualmente leves. Hay un grupo de pacientes que manifiestan síntomas de forma aguda, en forma de, por ejemplo, una colisistitis aguda, que no es más que la inflamación de las paredes de la vesícula, secundarios a la obstrucción de un cálculo biliar, ¿verdad? En este sentido. Y hay pacientes que ya presentan, se presentan con complicaciones importantes relacionadas a la presencia de cálculos biliares. Por ejemplo, pacientes que tienen perforación de la vesícula biliar o pacientes que tienen gangrena o necrosis de las paredes de la vesícula biliar, sobre todo aquellos pacientes diabéticos que han cursado con colilitiasis por mucho tiempo o que desarrollan una colisistitis aguda que, debido a su edad o debido a la misma diabetes, no expresan un dolor considerable. Hay pacientes que también pueden presentarse con peritonitis secundaria o una perforación de la vesícula biliar o incluso a la presencia de una comunicación anormal entre el intestino o parte del intestino con la misma vesícula biliar. Hablando de la peritonitis, eso ya es una cuestión muy grave, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es por infección, ¿verdad? Así es, hay una contaminación por los mismos agentes bacterianos que existen dentro de nuestro cuerpo, exactamente, de nuestro intestino y eso va provocando una infección severa, básicamente, de todos nuestros órganos intraabdominales. Ok. Ahora, el diagnóstico. ¿Qué pruebas, qué exámenes son necesarios o son el gol estándar, como dicen ustedes los médicos, para saber que esta persona que no presenta síntomas, como usted dijo, que es asintomático y aquella que sí presenta síntomas, están ante una, ante un trastorno a la vesícula biliar? Bueno, lo recomendable, principalmente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, las mujeres mayores de edad, 40 años o pacientes que son, que tienen sobrepeso u obesidad o pacientes consumidores de estrógenos, como habíamos mencionado, pacientes que tienen condiciones que se asocian a colilitiasis, como la anemia drepanocítica, pacientes con cáncer, etc. Deben hacerse un ultrasonido abdominal rutinario. Este ultrasonido permite observar directamente las piedras dentro de la bolsa de la vesícula biliar o algunas alteraciones que se producen dentro de la vesícula relacionadas con las piedras. Y ahora, cuando hablamos de piedras, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de elemento? Porque algunas personas pueden ser que las usen con piedras, como las piedras que miramos en la tierra. Sí, las piedras pueden ser de tres tipos, principalmente los cálculos de colesterol, cuyo porcentaje principal es colesterol en este caso, hablamos de un 50 a 60% de este material. Es tipo cebo, como cuando tenemos una espinilla y tenemos un puntito blanco en la espinilla, me imagino que es así. Exacto. Hay una mezcla entre ácidos biliares y colesterol y se toma la forma de una piedra, pero es una piedra usualmente amarillenta, es una piedra facetada, adopta la forma de alguna pared de la vesícula y se caracteriza también porque tiene una consistencia relativamente sólida en relación a otros tipos de piedras dentro de la vesícula. ¿Dura? Un poco más dura, así es. Están las piedras de bilirrubinato cálcico, que el elemento predominante suele ser siempre colesterol, pero combinado en un mayor porcentaje con bilirrubina o ácidos biliares, mejor dicho. Esto le confiere siempre una consistencia un poco más sólida también, pero el color es un poco más oscuro, ya, o cálculos marrones le llaman algunos. Y existen los cálculos de pigmento negro, estos usualmente ya no se localizan dentro de la vesícula, sino que más bien están en la vía bilirr principal y que se asocian más a enfermedades que se asocian a ayuno o a pérdida de peso, como mencionábamos, pues, el cáncer, anemia drepanocítica, diabetes, entre otras cosas. Ahora, cuando hablamos del tamaño, usted me dice que son, tienen aspecto sólido. Una persona que tiene más grande la piedra en la vesícula quiere decir que está más grave o está menos grave es la que la tiene más pequeña. ¿Cómo tiene que ver la relación del tamaño con la gravedad del trastorno en la vesícula bilial? Sí hay una relación entre algunos trastornos o complicaciones de la vesícula con el tamaño de la piedra. Por ejemplo, cuando los cálculos suelen ser pequeños, es más fácil que los cálculos se movilicen desde la vesícula, atraviesen el conducto cístico, que es el conducto que drena la bilis desde la vesícula y puedan entrar hacia el conducto colédico. Los cálculos en el colédico pueden obstruir el sistema biliar y provocar ictericia, que es la coloración amarillenta que obtienen algunos pacientes, algo parecido a la hepatitis, así es, y además pueden provocar cuadros infecciosos manifestados como colangitis o incluso episodios de pancreatitis aguda, secundarios a la obstrucción por el mismo cálculo. Ahora, los cálculos grandes se caracterizan porque pueden obstruir el conducto cístico, no pasan ahí y eso provoca que la circulación que alimenta o la irrigación de la vesícula biliar no se dé de forma adecuada. Esto hace que se vaya inflamando progresivamente, en algún momento se infecte, se colonice por bacterias y esto causa un dolor exquisito que puede llevar incluso a perforación. ¿Qué pasa precisamente cuando esa persona no se hace caso? Es decir, siente los síntomas, no va, ¿cuál es lo más grave que pueda pasar? Aparte de lo que me acabas de referir. Ok, los episodios de colesistitis pueden tomar dos vías. Los pacientes pueden presentar episodios agudos que causen demasiado dolor y pueden llevar incluso a una perforación si no se han tratado adecuadamente. La pared de la vesícula se abre, forma un orificio y la bilis escapa junto con el material infeccioso que pudiera estar contenida dentro de ella. La otra vía es que la vesícula... Me imagino que por el filo de la piedra. La irritación no necesariamente tiene que ser con filo de la piedra, la misma irritación, el contacto que existe entre la vesícula y la piedra va provocando una erosión progresiva de la pared, exacto, hasta que rompe esa pared y como le digo, contamina el resto de la cavidad. Ahora, la otra posibilidad es que la vesícula vaya provocando la misma irritación, pero la vesícula forme capas de tejido, algo que nosotros denominamos fibrosis. Como callos, tipo callos. Un poco parecido, pues, para que podamos entender. Como protección, como protegerse. Pues sí, como protección, exacto, para evitar el rompimiento, pero esa inflamación provoca que se peguen estructuras aledañas a la vesícula hacia la misma vesícula e incluso se formen comunicaciones anormales. Hay algo que nosotros denominamos síndrome de mirisi, que es la comunicación, una abertura que existe entre la vesícula y el intestino, por ejemplo, puede ser estómago, duodeno, colon, y eso provoca episodios de infección dentro de la vía biliar a repetición a veces. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿De lo quirúrgico, fármaco, medicamento, obviamente? ¿Qué se hace ante un trastorno de la vesícula biliar agudo y uno que sea más grave? ¿Cuál es la respuesta que ustedes dan? Ok. Hoy por hoy, en los pacientes que tienen cololitiasis sin complicaciones, lo recomendado es realizarse una extracción quirúrgica de la vesícula biliar. Esta puede ser por dos vías. La extracción abierta, la colesistectomía convencional, que también se le denomina, o la extracción laparoscópica, que es la que estamos promoviendo en la mayoría de hospitales hospitales del país, que consiste básicamente en hacer incisiones muy pequeñas y a través de esas incisiones introducimos unos trócares, que son pequeños tubos que tienen una luz dentro. A través de esa luz introducimos unas pinzas especiales que nos permiten separar la vesícula del hígado y poder extraerla a través de esos mismos tubitos. Igual, en las formas más graves sí existe la necesidad de extraer la vesícula como fuente principal de inflamación, pero recordemos que hay ciertas condiciones que favorecen hacerlo de forma inmediata o hacerlo en un segundo momento. Entonces, aquellos pacientes que por ejemplo no tienen comorbilidades, pacientes que no son diabéticos, que no son hipertensos o que están sanos, pero sí tienen el cuadro inflamatorio, lo ideal es operarlos pronto para disminuir sus síntomas y mejorar su condición. Aquellos pacientes que sí tienen comorbilidades, lo ideal es enfriarlos, darles antibióticos, mejorar el dolor, mejorar la inflamación y en un segundo tiempo llevarlos a cirugía. Claro. La prevención, ¿cómo se previene rápidamente, doctor? Yo creo que ya no está comiendo el tiempo. ¿Qué debemos hacer para no presentar trastornos en la vesícula biliar? Bueno, importante la alimentación, tratar de consumir pocos alimentos inapropiados, comidas a base de colesterol, tratar de balancear alimentos naturales como frutas y verduras, con las carnes, por ejemplo, exactamente, tratar de ingerir alimentos naturales hechos en casa, evitar las comidas chatarras, me imagino que las empresas van a odiar el programa, pero bueno. Aparte de eso, es recomendable hacer cierto grado de actividad física, no se les pide ir al gimnasio, no se les pide hacer maratones, lo que se les pide es hacer actividad física, caminar 20, 30 minutos unas 4 veces a la semana o 3 veces a la semana es suficiente para mantener una actividad física relativamente adecuada. Es importante mantener un peso adecuado, ¿verdad? Al menos evitar caer en la obesidad. Si aquellas personas que consumen fármacos o algunas sustancias que pueden favorecer la aparición de la vesícula, debe asistir a su médico y pues ver alternativas que permitan evitar este tipo de problemas. Y obviamente aquellas personas que ya tienen condiciones que pueden favorecer la coliteasis, por ejemplo cáncer, por ejemplo anemia adrepanocítica, tratar de visitar a su médico tratante de tal forma que estabilicemos la enfermedad o al menos identifiquemos a tiempo el problema. Ok. Le agradecemos al doctor Gabriel Ruiz por su valioso conocimiento sobre este tema como es el trastorno de la vesícula biliar. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Miguel. Le esperamos nuevamente para seguir compartiendo más sobre estos conocimientos que ustedes tienen como médicos al servicio de la población nicaragüense. Gracias por la invitación. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, si Dios así lo permite, de 3 a 3 y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud. Gracias por ver el video. Gracias.